Si no recuerdan, ya existía un mod para guardar autos en un garage, pero ese mod ya no funciona. O bueno, ya no funciona con la nueva versión del juego, aparte de no ser compatible con nuevas versiones de Scrihook 5.net, del Scrihook 5 y bueno, todo ese tipo de cosas. Por lo que hace poco, navegando por la página de GTA V Mod, vi que, bueno, este creador estaba haciendo ese mismo mod, pero totalmente desde cero. Está totalmente reescrito y bueno, la verdad me alegro mucho porque ya llevamos 10 años sin un mod así. El funcionamiento es sencillo, tendrás más de 20 garages en toda la ciudad, algunos más grandes, otros más pequeños. Y solo tienes que ir a alguno, comprar el local, buscar el auto que quieras meter y ya está. Y recuerda que aquí puedes meter un montón de autos, tanto del online como autos reales de mods. Que bueno, obviamente si estás viendo este video, usas mods y pues bueno, ahí puedes meter los cards. Aquí dentro, si te paras en este círculo, puedes eliminar a alguno de los que ya tienes guardados. O sea, por ejemplo, qué sé yo, si metiste un auto que no querías, bueno, sencillamente le das Enter y ya con eso estará totalmente eliminado. Ahora, recuerda que este mod, como es nuevo y el creador lo está haciendo prácticamente desde cero, actualmente tiene ciertos bugs. Aunque tranquilo que no es nada del otro mundo. El primero que me pasó es que al salir del garage con un auto que tenía guardado, luego de un rato de usarlo y querer volver a guardarlo, pues me encontraba con que se duplicaba. O sea, yo metía el auto al garage y ahí mismo se duplicaba. Porque es como que el auto todavía siguiera allí. Aunque bueno, la solución que encontré fue no meter de nuevo el auto al garage, ya que si siempre estará allí, pues no habría que hacerlo. O sea, cada vez que lo pierdas, vas de nuevo al garage y lo sacas. Pero como digo, nunca lo vuelvas a meter, porque si no te va a suceder eso. Eso sí, eso es por ahora. Quizás más adelante puedas sacar y guardar el auto sin que se duplique, pero por los momentos es lo que hay. Y bueno, otra cosita que me pasó fue que pedí un auto al mecánico, que por cierto, para ello solo abres el teléfono, lo llamas, te aparecerán todos los almacenes, eliges el que quieres y listo. Ahora, lo que me pasó es que al llamarlo y pedir el auto que quería, a veces aparecía en una zona inaccesible o el mecánico tiene que dar la vuelta a medio mapa para llegar a donde estás. Cosa que a veces se te pasa el tiempo y pues todavía no ha llegado. Y bueno, eso molesta un poquito. Sin embargo, lo más probable es que, como ya dije, todos esos errores se solucionen en un futuro. Y bueno, este llega a ser, como decía, el mod definitivo para guardar todos nuestros autos. Ya que bueno, mods como este no abundan. Yo por mi parte estaré atento a las nuevas versiones y bueno, en tal caso traeré una actualización de la instalación si algo llegase a cambiar, si no, obviamente no. Y bueno, cambiando un poco el tema, recuerda, lista de reproducción con todos los mods que tengo subidos a este canal, que te estaré dejando por aquí arribita a la derecha. Y ahora sí, pasemos a la instalación. Antes de empezar, recuerda hacer una copia de seguridad de tu GTA V. Si no sabes cómo hacerla, te dejaré un videito por aquí arriba a la derecha para que vayas a verlo, sepas cómo es el proceso. Y recuerda, eso de la copia de seguridad es algo opcional, no es algo obligatorio, sin embargo, yo recomiendo hacerla. Ok, necesitaremos por aquí el Scrihook 5, también el Scrihook 5.net, que bueno, está la nueva versión, la Nicely o algo así. Que para descargarla, sencillamente se van al link que dejo en la descripción, que viene a ser este, le dan aquí donde dice .zip y ya con eso se descarga. Ok, vamos con lo siguiente, el Rainer 5, el EMUI, el Enable All Interior y por último esto, que bueno, es el mod como tal de los garages. Que para descargarlo, sencillamente se van al link que dejo en la descripción, le dan aquí en Click to continue, si se les abre algo, sencillamente ciérrenlo, click to continue otra vez. Ok, aquí esperan unos 5 segundos más o menos. Y en lo que hayan pasado, le dan aquí en Get Link, que bueno, si se les abre algo, sencillamente ciérrenlo, le dan Get Link otra vez. Y bueno, ya con eso los llevará hacia esta página. Aquí sencillamente suben esto aquí y le dan en este botón grande de descargar. Y bueno, recuerda que todos los links estarán aquí abajito en la descripción para que vayas mucho más fácil hacia ellos y no te pierdas por el camino. Ok, vamos a empezar por aquí, abrimos el Scrihook 5, ponemos para acá, vamos ahora a donde se instala nuestro GTA V. Que bueno, en mi caso es este equipo, HDD, bueno, aquí en Juego, Grand The Photo 5. Ustedes solo agarran, buscan la carpeta donde tengan instalado el juego y ya está. Ok, vamos aquí a la carpetita llamada Bean, entramos allí y pasamos todo esto para acá de esta manera. Lo siguiente viene a ser esto de Scrihook 5.net, lo abrimos, ponemos para acá. Vamos a pasar únicamente lo que muestro, arrastramos de esta manera. Ok, lo siguiente vendría a ser esto de Trainer 5, abrimos, ponemos para acá. Vamos a pasar estos dos archivos, tanto Trainer 5.asi como el .ini, así que bueno, pasamos para acá. Lo siguiente viene a ser esto de, bueno, Lemonyui, así que abrimos aquí, ponemos para acá. Y vamos ahora a crear una carpeta llamada Scripts, así que damos clic derecho, Nuevo, Carpeta. Y bueno, aquí ponemos así. Damos Enter, luego entramos a esa carpeta llamada Scripts. Y aquí lo que vamos a hacer es irnos a esta carpeta llamada SHBDN3. Entramos allí y pasamos todo esto para acá de esta manera. Lo siguiente viene a ser esto de Enable All Interior, así que abrimos, ponemos para acá. Vamos a entrar a esta carpetita, entramos a Scripts. Y luego pasamos todo esto que viene aquí para acá de esta manera. Ok, en lo que eso está allí, vamos a cerrar aquí. Vamos ahora a abrir esto aquí, ponemos para acá. Y bueno, vamos a entrar a esta carpeta, entramos a Scripts. Y luego aquí pasamos todo esto que viene aquí para acá. Ok, esto aparece porque hay dos archivos que ya copiamos. Que, bueno, los tenía el anterior mod que copiamos a la carpeta Scripts. Y esos archivos están más actualizados, ya que ese mod se actualiza con más frecuencia que este de los Garage. Por lo tanto, vamos a omitirlo para que queden los archivos más nuevos y no se sobreescriban. Aquí, bueno, le damos omitir. Y ya con eso estaría todo listo, sencillamente cerramos aquí, cerramos aquí. Y bueno, ya pueden ir a su GTA V para disfrutar de esa modificación. Un agradecimiento muy especial a todas las personitas que están aquí en esta lista por hacerse miembros del canal y apoyar monetariamente la creación de contenido. Y bueno, recuerda que tú también puedes ser parte de los miembros de este canal presionando el botón azulito ese que dice unirse, que está aquí al lado del botón suscribirse. Y antes de que te vayas, te recuerdo, tengo Discord, así que si te quieres pasar por allí, serás totalmente bienvenido. Y bueno, si te gustó este video, dale like, comenta, suscríbete, comparte, que la verdad me ayudarías un montón. Y bueno, señores, hasta un siguiente video.